La gestora social del municipio de Arauca fue una de las que lideró la campaña de siembra de árboles en el Parque de las Juventudes, Pozo de las Babas y El Malecón. Esta campaña se extenderá durante todo el año. La gestora social del municipio de Arauca lideró la campaña de la siembra de árboles en el municipio capital, esto con la conmemoración del Día de la Tierra y a la vez invitó a cuidar el medio ambiente. Bueno, el llamado es a tomar conciencia, debemos cambiar el chic de manera individual, no solamente asistir a una siembra de árboles programada por una empresa, es llevar ese mensaje a toda la comunidad araucana, es la necesidad de que desde nuestros hogares inculquemos a nuestros pequeños la necesidad de preservar, de conservar ese paraíso que Dios nos dio y que hemos maltratado tanto. Queremos dejar un legado a las generaciones futuras, no podemos dejarles nada si no tenemos un planeta donde podamos respirar aire puro y donde podamos vivir de manera sana. Entonces es importante que no solamente las empresas, entidades, instituciones, administraciones que tienen normas que cumplir y organismos que los hacen cumplir esas normas, sino también nosotros poniendo nuestro garante de arena como habitantes del común y ayudar a salvar el planeta. La administración municipal de Arauca se ha enfocado mucho con el cuidado del medio ambiente y de realizar campañas preventivas. Sí, hemos hecho actividades no solamente el día de la tierra, el día del agua, el día del árbol, todos los días son días para querer y amar nuestro planeta, para limpiarlo, para inculcar y llevar el mensaje de que acciones tan sencillas e importantes como no arrojar basura a la calle, no arrojar basura a nuestras fuentes hídricas, es una ayuda, un salvavidas que le estamos dando al planeta. Entonces sigamos con el mismo mensaje, seguimos en nuestras actividades ambientales como administración municipal y enviando ese mensaje de la importancia de que entre todos podemos salvar nuestro planeta y podemos contribuir a hacer de nuestra mejor vivienda. Según Heidi Tobar, gestora social del municipio de Arauca, estas campañas continuarán todo el año. Sí, vamos a seguir sembrando árboles, el próximo lugar vamos a ir al lugar donde está el centro geriátrico de nuestros adultos mayores, vamos a sembrar allá, en las avenidas hemos estado sembrando, en diferentes lugares hemos estado sembrando árboles, que es el filtro para respirar aire puro y para que nuestro planeta se oxigene un poco más y podemos contribuir para mejorar el planeta. Por último, le hizo un llamado a los habitantes de la capital araucana a cuidar el medio ambiente y tener sentido de pertenencia. Evitar el uso de plásticos, evitar el uso de desechables, no arrojar basuras a las calles, reciclar, sacar la basura de manera reciclada. Con eso podemos ayudar a nuestro planeta, no malgastando el agua, haciendo un uso eficiente del agua y racional de nuestras fuentes hídricas, queriendo nuestros ríos, queriendo la tierra, sembrando árboles. Son acciones sencillas, así como pintamos nuestra casa, así como la decoramos, ayudemos a nuestro planeta que es la casa de todos, llevando a cabo acciones que contribuyan en nuevamente rescatarla y preservar el medio ambiente. La gestora social seguirá barrio a barrio, realizando las campañas de sensibilización de tener sentido de pertenencia por Arauca. Arriba